del siglo, Peñarol con goles de Gary Cajelmacher a los 22 del primer tiempo, Facundo Torres de penal a los 35 del segundo y Agustín Canovio cuando transcurrían 44 minutos del complemento se impuso a River, Peñarol 3, River 0, se va la novia. Ganó bien, nunca yo creo que llegó a incomodarlo River a tal punto de que podría llegar a parecer que estuviera el gol cerca, jamás, jamás. Un partido que lo gana jugando en diferentes velocidades, en la mayor cantidad de minutos del partido, en segunda. Cuando quiso la riera meter mano o reenchufar al equipo con algunos cambios, pasó a cuarta y terminó ganando el partido con luz en el resultado. Señores, Peñarol gana 3 a 0, mantiene lo que es un nuevo triunfo internacional, había mucha diferencia en la previa, se terminó confirmando, tuvo pasajes en el partido, le alcanzó con ser contundente en algún momento y termina con un resultado amplio. Creo que incluso hoy si hay algo que creo que le hace bien es el ingreso de Canovio en el partido, el ingreso de Schiapacase, creo que tiene los mejores minutos, Schiapacase estuvo cerca del gol, fabricó un penal aunque no haya sido infracción, él está en incidencia, hace la corrida para el gol de Canovio. Bueno, eso puede quedar como positivo. Después fue un partido que lo controló siempre, nunca lo sufrió. ¿Puede jugar mejor el equipo? Sin duda, sin duda. La única preocupación, la lesión de Formeliano, una vez más. Después no hay mucho más para apuntar, Peñarol el jueves puede clasificar contra Corinthians, ha sacado 5 puntos de ventaja en 3 fechas y eso es mucho. Comentario que espera la gente. Buizán y Charqueros. Ganó Peñarol, lo hizo 3 a 0, cuando quiso acelerar terminó generando la diferencia que ya de por sí había entre dos equipos muy distintos con propuestas que están en las antípodas. Un equipo de Peñarol que aparte de tener los mejores números de este grupo, jugó 9 puntos, peleó por 9 puntos, los ganó jugando. Tiene una diferencia de gol brutal, 10 goles anotados, uno solo recibido. Tiene un más 9 que me parece que tiene que llenar también de orgullo al hincha de Peñarol porque el equipo ha crecido ofensivamente en un grupo desparejo, pero un grupo con tres equipos de diferentes países. Hoy Peñarol jugó en diferentes velocidades. La mayor cantidad de tiempo del partido lo jugó en segunda, pero cuando quiso meter mano el técnico, se fue a cuarta y ahí en cuarta velocidad terminó marcando en el resultado la diferencia que hay entre los equipos y que no se había reflejado hasta que a la cancha fue Canovio y después se le sumó el Chapacase. Peñarol gana 3 a 0, se está acostumbrando a ganar y se está acostumbrando a ganar bien. Y esto para la moral del equipo, para el estado de ánimo de un equipo que había tenido enormes problemas en la temporada 2020, para sumar partidos consecutivos transformándolos en victoria, esto es casi un renacer de este equipo que empieza a convencerse de que puede jugar de una manera y a un ritmo superior al del año pasado. Tiene intensidad cuando los jugadores tienen ganas de desarrollarla. Hoy el rival, para mí, muy liviano, muy liviano, de nula propuesta ofensiva, pero nula de verdad, sin tirar al arco en todo el segundo tiempo, solamente un tiro en el primero y en una jugada que sale ahí de un centro en el que Peñarol, yo diría que estaba mirando hacia las luces de la Henderson, un único tiro, al arco uno solo, después fue la nada misma en ataque. Y eso yo creo que lo llevó a Peñarol a no acelerar, no tener ese ímpetu que, por ejemplo, este mismo equipo tuvo hace siete noches en el Arena Corinthians, donde siempre estuvo pendiente de marcar y de atacar, además. Hoy fue más displicente en algún momento, pero yo esto lo entiendo porque se lo he visto a un montón de equipos de futuro uruguayo que cuando miden que el rival no justifique un mayor esfuerzo, no lo dan. Después el técnico hizo, para mí, una correcta lectura, mandando a los jugadores que había que mandar, que se morían de ganas de entrar y de querer poner un gol. Lo puso a Canovia inicialmente, lo sacó a Costa, lo llevó a Giovanni González a hacer lateral derecho, y después puso a Cepelini y a Chappacá, se reformuló el equipo, pasó a jugar 4-1, 4-1, y terminó, yo diría que en los últimos 15 minutos, gustando. Que no lo había logrado ninguno de los otros 75 minutos. El único riesgo que tenía el partido hasta el minuto 70 era que Peñarol ganaba por la mínima. Eso era más peligroso. Era más peligroso estar ganando por un gol que por lo que el rival estaba haciendo, que fue, repito, la nada misma ofensivamente. Imposible no hacer una referencia. Hacía mucho tiempo que no había un equipo tan obsesionado con cortar el juego. La verdad, no tengo claro la cantidad de faltas. Lo que sí digo que es, por la reiteración y la manera con la que pegaban en el juego, cortaban en el minuto 18 y en el minuto 18-20 cortaban de vuelta. Yo creo que mereció incluso alguna amonestación más por reiteración de faltas este equipo que se fue sin rojas. Se fue sin expulsados, pero de una manera absurda de poder querer defender. O sea, defendían con faltas. No generaban nunca esa sensación de que, bueno, que cortaban por error. No, no, eran todas faltas buscadas, claramente buscadas. Y en algunos casos, sin medir dónde hacían las faltas. El primer gol de Peñarol llega en una consecutividad de infracciones que hacen los paraguayos en los costados del área. Un muy buen centro de Trindade y ataca muy bien la pelota. Muy bien la pelota al segundo palo. Gary Cajelmacher. Un nuevo gol de Cajelmacher a nivel internacional con Peñarol. Una situación en la que no tuvo que cabecear, tuvo que ir a atacar la pelota con el pie y se la lleva por delante para poner el 1-0. El segundo gol en el repaso de los goles llega así, por una mala determinación del árbitro. Recién escuchaba, cuando se iban los jueces, algún dirigente de Peñarol le gritaba algo a los jueces, yo creo que ya más por chanza que por otra cosa, pero se escuchaba algunos gritos de paraguayos, que se ve que estaban en la parte más baja de la Henderson, gritándole al árbitro. Me imagino que el único reproche que le podrían haber hecho es la sanción del penal. Un penal mal cobrado, muy mal observado por el árbitro, que estaba al lado de la jugada y que dio una infracción que no existió contra Chapacase. Pero después del 2-0, una jugada que aparte tiene un toque ahí medio raro por cómo la pelota golpea en la mano derecha de Ascona y gira, empieza a dar una comba y se mete en el arco, después Peñarol siguió acelerando y tuvo más ganas de hacer goles. Primero Canovio para una situación en la que el arquero da una tajada y un rebote, y después una situación donde Chapacase mete sí un cambio de ritmo de los que yo creo que él necesitaba como para sentirse con más confianza. No pudo encontrar el gol, pero sí en una jugada en la que él la genera con ese cambio de ritmo que recién decía, como que se termina metiendo en esa sensación de satisfecho por los minutos que dio. Los mejores minutos de Chapacase desde que está jugando en Peñarol. Después la jugada se corta, digo la jugada de Chapacase se corta porque aparece fulminante, Canovio pateando bien, había que patear, esta es la realidad. No creo que lo correcto era dejarlo a Chapacase para ver en qué terminaba la jugada. Él tenía la chance del tiro, fácil, y la subió muy bien a la pelota para el 3 a 0. El festejo de Chapacase en el penal, no en el tercer gol, en el penal cuando el gol se consuma, se arrodilló, se besó la camiseta, miró al cielo, y demostraba que el jugador quería eso, sentirse responsable de un gol, aunque él no lo hubiera hecho. Creo que Peñarol sigue convenciéndose que tiene una velocidad más de la que tenía el año pasado, que tiene mucho más ritmo con jugadores como Canovio, por ejemplo, en el ataque, con Torres y con el Chapacase, cuando empieza a firmarse, no digo a firmarse en la titularidad, a firmarse en los minutos que le dan, y que me parece que también esta costumbre de ganar, y ganar bien, los tres partidos lo ganó bien, le termina empezando a hacer entender que bueno, que tiene, primero una posibilidad, una clasificación muy cercana, puede clasificar el juez que viene acá, jugando contra Corinthians, la diferencia hoy es de cinco puntos contra Corinthians, y cinco contra este equipo de River de Paraguay, es más claro el asunto, si Peñarol la semana que viene no pierde, va a tener todo para clasificar también, o sea, Corinthians o gana o queda afuera, porque le van a quedar, si no le gana Peñarol, y Peñarol empata, tendrá una ventaja de cinco puntos contra el equipo brasileño con seis por jugar, o sea, es eliminarlo a Corinthians, entonces, el presente le sonríe, a este equipo, que aparte, está empezando a demostrar, que bueno, que en juego, no solamente es el tema de los resultados, es cómo juega, y cómo propone, si a veces los rivales son menos, como hoy, o como en la primera fecha, el equipo de Huancayo, Peñarol hizo los deberes, que es ganar con tranquilidad o con luz en el resultado, me parece que hoy, en una noche en la que no brilló, terminó mostrando la diferencia que la gente quería ver, Federico. Perfecto Martín, señores, ha ganado Peñarol por tres goles contra cero, en la jornada de hoy, da un paso enorme, a meterse como equipo líder de su grupo, en la sudamericana, le ha sacado cinco puntos a Corinthians y a River, hoy gana tres a cero, los goles ahora llegaron al final, hizo un gol en los primeros veinte, de pelota quieta por parte de Cajelmacher, fue una victoria sin sobresaltos, fue un partido, yo diría, poco vistoso por las características del rival, cortar mucho el juego, no dar espacios, jugar con cinco en el fondo, tenía claro que cuando arrancaban Teranzo Torres había que cortar el juego, lo hizo permanentemente, tapó los laterales, entonces se dio un primer tiempo que estuvo el gol de Cajelmacher y poco más, y después hubo una jugada que tuvo ahí Dawson tapando abajo, tuvo mucho la pelota Peñarol, pero sin precisión, sin claridad conceptual en el primer tiempo, pero bueno, el partido lo tenía controlado, en ningún momento estuvo en riesgo lo que fue la victoria, pero son esos partidos feos de ver, donde el ritmo era lento, donde no se podía lucir Peñarol en cuanto a la tenencia de la pelota, a veces estos partidos cuando vos jugás contra rivales que te generan poco espacio, tenés que ser muy preciso entre los pasos entre líneas, tener mucha movilidad, y yo al equipo lo vi bajo energía, hizo el gol y punto, pero atención que es importante la característica del gol, de vuelta un gol de pelota quieta, y ahí está la pegada a Trindade, y ahí está también la aparición de Cajelmacher en el segundo palo, los movimientos que hacen el resto para distraer marcas, y él abría el partido de esa manera. Segundo tiempo, a mí algo me llamó la atención, que fue que el equipo se recostó un poquito atrás, y le dio la pelota a River, yo creo que esa intención era, bueno, a ver qué pasa si le damos la pelota a River, si aparece algún espacio como para nosotros de contragolpe, y de repente con un poquito más de espacio poder hacer el segundo para liquidarlo. La verdad que los primeros 20 no pasó nada en el partido, nada, River con la pelota, Peñarol no atacaba, pone a Canovio, saca costa, tira a Giovanni atrás, entra bien Canovio, entra bien Canovio, velocidad, circulación de pelota, más movilidad, hay una jugada que Canovio y Giovanni se van arriba, sacudió un poquito el equipo, y después sobre los 25 minutos, cuando el partido seguía, sin grande chance de gol, sale Formiliano, y esto es lo que puede preocupar, seguramente más adelante va a estar Carlos Rodríguez, a ver, la verdad que entró Abascal y no pasó nada, no tuvo ningún problema, Abascal cumplió, y ahí se dieron otros cambios, Zeppelini por Terán, Esquia Pacase por Álvarez Martínez, se habían podido lucir poco, tanto Terán como Álvarez Martínez en el partido, y creo que en los últimos 10, bueno, con los arranques de Esquia Pacase, con alguna jugada de Canovio, Peñarol termina haciendo un par de goles, para mí no fue penal, el penal que terminan cobrando sobre Esquia Pacase, saca la pierna al chaguero, no es penal, no lo patea bien Torres, adivina la intención del remate a Ascona, la pelota hace un efecto raro, y se le mete, y ahí con el 2 a 0 más tranquilo, sí, ya el partido en los minutos finales tiene una corrida, es que Apacase, para mí lo mejor, el mejor aporte que Apacase es que está en Peñarol, este, a ver, la pelota mete una diagonal, pero cuando mete la diagonal, el que llega de frente, prende a la izquierda, y termina sacando remate para el 3 a 0, es Canovio, y ahí bueno, se da lo que es el 3 a 0, para terminar con un resultado quizá más amplio de lo que fue el trámite, porque que Peñarol tenía que ganar, está perfecto, que Peñarol fue más que River también, que fue el único que lo buscó, vamos a hablar claro, pero no fue un partido de repente para que Peñarol tuviera tan chance de gol como para ganarlo 3 a 0, parece que el 2 a 0 estaba bien, pero bueno, llegó el tercero, no cambia mucho, y está bien que lo haga Canovio, que creo que es un jugador a potenciar, y yo decía hoy en el primer tiempo, este es un partido ideal para que los que están afuera vengan con ganas de pelear por la titularidad, de jugar, y bueno, de aprovechar el ratito, y yo creo que es que Apacace y Canovio hoy aprovecharon ese ratito para mejorar un poco la producción del equipo, la campaña de Peñarol, numérica muy buena, futbolística, también ha tenido pasajes buenos, hoy capaz que el partido fue feo de ver, y de repente no hay que ponerle tanto el énfasis en la producción futbolística, sino en los puntos conseguidos, 9-9, Diego les a favor, uno en contra, en un grupo que podía ser un poquito más apretado por Corinthians, saca una ventaja, y el jueves que viene, bueno, tendrá la gran chance de poder dar el paso final, como para pensar en lograr la clasificación, ganar su grupo, y pasar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, hoy, la verdad que fue un partido que lo controló de principio a fin frente a un rival malo, porque River es un rival, la verdad que el grupo, acá el grupo, la oposición es Corinthians, ni River ni Huancayo tienen mucho, y Peñarol ha demostrado ser más que ellos, y está bien logrando la clasificación, y como pasaba uno solo, bueno, la preocupación era a Corinthians, pero el día que jugaron, Peñarol le ganó bien, hoy Corinthians le hizo 3 a Huancayo en Perú. y Wario Gracias por ver el video.